Música En el sal de tu vida crece la palabra del Señor Música En el sal de la luna de la flor Este límite de su mano más famoso no quiero A brinda brinda pasión, a brinda pasión Música 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 Nuestra comunidad está muy bien, muy bien acompañando a la Virgen María en su único momento. No le diría que la Virgen María está buscando un posado, un rojado, un rojado, un beso de Dios. No le diría que la Virgen María está buscando a ver un caso, un corazón. Ya estamos para ver que se nos está aquí en nuestra corazón. Nuestra Señora Dios, hoy en un lugar, en un lugar, en un lugar, en un lugar, en un lugar. Abre, Virgen María y Morena, nos está comenzando nuestra corazón, preparación para recibir Cristo. En la Noma de la Tarta, de Dios y de los Espíritus Santo. Gracias, Señor Jesucristo, donde está la comunidad y Espíritus Santo, Señor Dios. ¡Oh, sí! Y una semana que nos preparamos, preparamos, preparamos un montón, aprendizaje, misericordia. Ya que nos reconocemos y nos opinan en lo como Dios, en nuestra Paz, en nuestra Paz, en nuestra Paz. Ya que nos examinamos vida. Cuando nos comprando, cuando nos está relacionando con otro, con el tabibado del Espíritu. Ya que nos enseñamos corazón. Juan Bautista, también, para nos tirar de la boca, en nuestra Paz. Si hay una, no hay más bien que ganamos, fíjense con Jesús, por favor, y prepararnos para celebrar el Señor de Jesús. Y que nos aportamos. Señor, bendita el mundo a sacarnos. Señor, bendita el mundo a sacarnos. Señor, bendita el Dios. Señor, bendita el Dios. Cristo Jesús, donde estamos continuamente con gracia en nuestro Espíritu. Cristo, bendita el Dios. Cristo, bendita el Dios. Señor, 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 bendita el Dios. Gracias.